¡Suscríbete al canal! Para el análisis, para el debate de los asuntos de interés público. Hemos estado hablando desde que arrancamos este programa de las campañas políticas, pero hoy las vamos a descansar un poquito. Vamos a tratar de desintoxicarnos un poquito de las campañas. Después ya en el otro programa lo retomamos, pero hoy vamos a hablar de un asunto que también es de interés público, que puede no estar tan digerido quizá por la mayoría de la población, pero que al final de cuentas nos atañe a todos y que nos viene pegando desde nuestras empresas, nuestros negocios, nuestros comercios, hasta nuestras alacenas, hasta nuestras cocinas. El tema del desarrollo económico del Estado. ¿Qué tanto hemos avanzado en estos años para desarrollar, aprovechar las oportunidades que se han presentado, incluso post-pandemia, para nuestro Estado en el tema del desarrollo económico? Para hablar de este tema, tengo aquí dos invitados que les agradezco mucho que hayan aceptado venir a platicar con el público de Perfiles y Perfilados a través de Telemax. Arturo Fernández, presidente de Sonora Global. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias, empresario, promotor de inversiones y demás. ¿Qué más, Arturo? Bueno, y de desarrollo económico. Y de desarrollo económico. Tú hablas mucho de desarrollo económico. Bien, y está conmigo también Diego Avilés. Diego Avilés es el coordinador ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora. No sustentable. No sustentable. Sostenible. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ver, pregunta de saque. ¿En qué estamos en este momento en el Estado de Sonora? ¿Cuál es la situación en materia de desarrollo económico? ¿Vamos bien? ¿Vamos atorados? ¿Qué nos falta? En fin, comenzamos contigo, Diego. Bueno, pues al día de hoy no puedo encontrar un indicador. No hay indicadores negativos en materia económica. La economía se mide por ciclos, ¿no? Y es un reto del gobierno poder potenciar un ciclo. Si tiene un ciclo positivo, el gobernador Durazo inicia su gestión de gobierno en un ciclo positivo. Todo reto gubernamental es mantener ese ciclo positivo. Y ya es un reto para el gobernador que el último trimestre de 2021, los cuatro trimestres de 2022, los cuatro trimestres de 2023, y todo apunta que este primer trimestre de 2024, estamos hablando ya de 10 trimestres, sigue manteniendo el proceso de expansión económica. Y un proceso de expansión económica bastante acelerado, bastante grato en porcentajes, quizás por distintas acciones gubernamentales que se han realizado en los últimos dos años. Entonces, prácticamente yo sí diría que el Estado está viviendo una época de bonanza económica. Estamos en el ciclo, en la parte positiva del ciclo. Y como digo, puede ser que te toque coyunturalmente estar en esa parte positiva, pero puede ser que esa parte positiva se reduzca a dos trimestres, tres trimestres, y ya tener en la antesala 10 trimestres positivos, pues estamos hablando de una buena gestión. ¿Positivos en qué? De que hay crecimiento económico. No ha habido una tasa negativa de crecimiento económico desde el inicio de la administración Durazo. El crecimiento económico medido a través del PIB, y un adelanto que nos da el INEGI, que es un indicador trimestral sobre actividad económica, vemos los 10 trimestres, bueno, me estoy adelantando a este décimo, porque apenas se va a conocer en un par de semanas más. Pero los indicadores que ya conocemos, lo que ha sucedido durante enero, febrero y marzo, también nos hacen prever que lo que va a salir durante este primer trimestre de 2024 también va a ser positivo en su crecimiento económico. Bien. Arturo, ¿tú cómo ves? Yo coincido con Diego en que ha ido aumentando, ha ido aumentando, pero el crecimiento económico lo podemos medir en base a distintos indicadores. Y depende de cuál es el que estés observando. Uno sería el PIB, otro sería la inversión extranjera directa. En términos de inversión extranjera directa, en 2023 rompimos récord. Rompimos récord de muchos años de inversión extranjera directa, que creció, más de 2 mil millones de dólares recibimos, pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? El pero es cuando ya hacemos el desglose, hay tres capítulos, tres grandes capítulos. Uno es las transacciones entre empresas, el otro es el crecimiento de aquellas empresas que ya están aquí. Es decir, ya están aquí, necesitan aumentar su operación y entonces hacen una inversión. Y la otra, y es la que nosotros queremos que llegue, digo, no es que los demás los vayamos a despreciar. Toda la inversión extranjera es buena, pero son estas nuevas empresas. Y ahí es donde el renglón es muy flaco. Entonces, crecieron muchísimo la operación y la inversión aquellas empresas que ya están aquí, que ya nos conocen, que ya conocen las idiosincrasias, ya conocen el entorno, ya le perdieron el miedo a estar aquí. Y el verdadero reto es en traer nuevas empresas y ese ha sido, es el renglón más flaco, por mucho, es muy flaco. Y ese es el que queremos promover. Ya cuando empezamos a hablar de los grandes problemas, los retos que estamos enfrentando, se pueden agrupar en tres grandes categorías. Entonces, por un lado, tienes todo lo que tiene que ver con infraestructura, que si transmisión y distribución de energía eléctrica, que si los permisos, que si el agua, que si uso de suelo, los parques industriales, etcétera. El otro grupo es todo lo que tiene que ver con promoción. Y aquí es donde está el gran debate en la iniciativa privada. A ver, el problema es infraestructura, necesitamos resolver los problemas, los retos que tenemos en infraestructura, o hay que resolver los retos que tenemos en promoción y aumentar el flujo de inversionistas extranjeros. Y el tercer gran grupo es la articulación de los actores relevantes. El gobierno, sí, CODESO, la Secretaría de Economía, los organismos empresariales tradicionales, todos los actores que tienen algo que ver con esto. Donde hemos visto el mayor crecimiento explosivo es donde vemos la mayor articulación. Es decir, todos juntos jalando en una dirección, poniéndose de acuerdo, definiendo un eje rector o una gran estrategia a seguir y jalando todos en la misma dirección. Fíjate, Arturo, que aquí creo que ya estamos empezando a indagar en el multicitado esquema de Neal Shodin. Y aquí ya voy a hablar, no como funcionario, pero sí como académico. Aquí me parece que ha habido en ciertos sectores una mala interpretación o una mala traducción de este término. La relocalización. ¿La relocalización de qué? Es lo que vamos a empezar a platicar. Y la definición más técnica, que es la que estamos observando, es la relocalización de la producción. Más allá de si las cadenas de suministro con todo y empresas se están viniendo de un punto a otro. Pero lo que sí estamos monitoreando es que contratos que empresas americanas solían tener con empresas del sureste asiático, han cortado esos contratos y se han empezado a demandar a distintos sectores del planeta, con especial énfasis en México, pero sobre todo en el norte de México y en Sonora en particular. Entonces, no estamos hablando de una mudanza de toda una empresa del sureste asiático, pero sí estamos hablando de mudanzas de contratos de un punto a otro. Luego, en el caso de la legislación mexicana, y sobre todo de la ley de inversión extranjera de nuestro país, de las legislaciones que conozco, la mexicana es la única que hace esta triple clasificación que bien hablaba hace un momento Arturo. Las llamadas nuevas inversiones, las llamadas reinversiones y las llamadas transferencias entre compañías transnacionales. Entonces, se ha acentuado últimamente un comentario que dicen es que el país en general y Sonora en particular no está aprovechando el near-shorting, cosa que yo sí pondría mucho en duda ese comentario y ahorita mencioné. Ahorita lo abundamos. Porque el grosor de la inversión extranjera que está llegando a nuestro país, tanto a nivel nacional como local, no es la primera categoría, nuevas inversiones. Pero, y puedo poner varios casos que están pasando en la entidad, ¿no? Una empresa que está en Nogales, tiene nuevos contratos de una nueva industria y esos nuevos contratos fue una relocalización de la producción y entonces se ve en la necesidad de construir una nueva nave industrial que la hace aquí en Hermosillo para atender esas nuevas necesidades. Entonces, técnicamente, bajo la ley de inversión extranjera, si bien es cierto, se registra como una reinversión, pues no podemos decir que eso no es near-shorting porque claramente fue una relocalización de un producto que se iba a fabricar en el sureste asiático, pero ahora se fabrica hoy aquí en la ciudad de Hermosillo. ¿Tú tienes un concepto igual o diferente del near-shorting? Yo lo entendía más o menos como que, bueno, cerraban operaciones en Asia totalmente y se venían completos para acá. En el futuro próximo estamos hablando de que la cadena de suministros de la industria de semiconductores va a empezar a trasladarse a los Estados Unidos. Estamos hablando de la cadena de suministros. Este fenómeno no va a pasar en un año, ni en dos, ni en tres. O sea, estamos hablando de toda una cadena de proveeduría y una serie de empresas y esa sí es una relocalización total por un tema geopolítico que está ocurriendo en una industria muy específica. Entonces, querer contabilizar ese fenómeno en faxtrack que va a suceder de manera inmediata, pues imposible que suceda. Bien. ¿Me queda, creo, un minuto o ya se me acabó? Bien, un minuto y luego parir el corte. Cero presión. Sí, efectivamente, la relocalización, que ahí se desata otro gran debate, la temporalidad de este fenómeno que estamos viviendo. Hay quien dice que es un fenómeno normal, que va a continuar indefinidamente. Hay quien le da una periodicidad o una caducidad de 10 años, de 5 años. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que es un fenómeno temporal, precisamente porque de donde se está relocalizando esta producción van a empezar a hacer esfuerzos para frenarlo porque esto a nadie le conviene un éxodo, una migración de esta producción. Y en aquellos países van a empezar a tratar de detener esas fugas, ¿no? Incluso ya hemos visto esfuerzos en ese sentido. Estamos viendo mayores incentivos y mayor para frenar que eso siga sucediendo. También el número de empresas y la cantidad de productos que se pueden relocalizar, pues también es un número finito. Entonces, yo creo que hay que apurarnos. Yo creo que hay que verlo con un sentido de urgencia como algo que tiene sus días contados. Bien, seguimos con el tema. Estamos hablando en perfiles y perfilados esta noche del desarrollo económico del Estado de Sonora. ¿Qué tanto estamos aprovechando en Sonora desde la iniciativa privada, desde el gobierno, estas oportunidades que están presentando? Bien, pero también explicando y socializando un poco ciertos conceptos que pueden ser muy ajenos a la mayoría de nosotros, como el NIR Shoring, pero que al final de cuentas pueden llegar a incidir en la calidad de vida, en el desarrollo del Estado. Ahorita hablamos del tema de la infraestructura también en las ciudades, ¿no? Ese es un tema, incluso hasta la disposición de agua para algunas actividades productivas. También para este tema que estamos desarrollando esta noche, invité a Jesús Gámez, que es presidente de Index, quien se va a incorporar a la mesa después del corte. Seguimos aquí en perfiles y perfilados. Ya se incorpora a la mesa Jesús Gámez, presidente de Index. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. Hola, Sergio. Un gusto estar aquí con ustedes. Sí, un placer. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por venir. A ver, estábamos ahorita... Ya habíamos pasado al tema del NIR Shoring y ver, pero así un primer como de saque. ¿Cuál es la perspectiva desde tu posición como presidente de Index, representante de la industria de exportación aquí, la situación económica en el Estado? ¿Vamos bien? ¿Ahí la llevamos? ¿Tenemos un buen ritmo de desarrollo? ¿Nos andamos atorando o no? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué le falta a la IP? ¿Qué le falta al gobierno? ¿Qué le falta a todos como sociedad? Bueno, mira, creo yo que son varios puntos. Primero yo quisiera decir, platicarles lo que estamos avanzando, y después decir dónde tenemos que enfocarnos en nuestra perspectiva para lo que hoy en día se necesita y para lo que se va a necesitar en un futuro. El 2023 fue un buen año para la manufactura en el Estado de Sonora. En el Estado tuvimos un crecimiento muy importante. Aquí en Hermosillo nada más se generaron alrededor de 18 mil 600 empleos nuevos, la mitad por el crecimiento que tuvo Ford, y la otra por las otras plantas de manufactura instaladas aquí en Hermosillo. Y en el Estado se generaron alrededor de 33 mil empleos formales en la manufactura. Esto, cuando ves los datos del INEGI, del Seguro Social, validan el crecimiento tan importante que se dio. Y entonces, cuando hacemos un análisis de qué fue lo que pasó en el 2023, que hicimos bien, que tuvimos ese crecimiento, y que va alineado con datos duros sobre la cantidad de equipo productivo que se importó, que fue más del 20%, 21.5%, y por otro lado, cómo crecieron las exportaciones de los bienes que se manufacturaron en el Estado, nos damos cuenta entonces que estuvo alineado de una manera muy importante ese crecimiento en la aportación del desarrollo económico del Estado. Esto se dio principalmente a que en este fenómeno del mid-shorting, que podemos profundizar más en dónde estamos, se enfocó mucho en el crecimiento orgánico de las empresas que ya están instaladas aquí. Casi alrededor del 80% de ese crecimiento de las manufacturas se generó en esas empresas que ya están instaladas. Y ya estaban. Sí, que ya estaban. Y que en la coyuntura que se da, se aprovecha y se impulsa. Lo cual estuvo correcto, porque hay que crecer a partir de lo mejor que ya tenemos. Y cuesta más trabajo traer una nueva inversión que generar empleos, que generar inversiones con las inversiones que ya están en casa. Y eso fortalece mucho las oportunidades que se presentan en la región, y también obviamente genera un crecimiento para la proveedoría que ya está instalada aquí, e inclusive para generar más proveedoría. Eso es lo que pasó el 2023, y todavía lo vemos en el primer cuarto del 2024, que sigue en esa inercia, que cuando revisamos enero del 2024 contra enero del 2023, hay indicadores que nos muestran crecimiento de más del 6%, y esto es por la inercia que viene todavía del 2023. Estamos ahorita en una etapa donde se están generando inversiones muy importantes en mantener la infraestructura en el puerto de Guaymas. Con el tren de Nogales, con las carreteras que se están comunicando con Chihuahua, con la planta de licofacción que se va a generar en Puerto Libertad, con la inversión que se está dando en energías limpias. Esos cinco proyectos están generando también un motor de desarrollo, de derrama económica muy importante en el Estado, y van a generar cierta cantidad de empleos a como se vaya generando el lanzamiento, sobre todo de la planta de licofacción de Puerto Libertad. Pero no debemos de perder de vista que el niche-shoring, que aunque es un fenómeno que es temporal, que se va a acabar en algún día, va por etapas y está generando diferentes facetas, que ahora llamamos alien-shoring, frame-shoring, strategy-shoring, de diferentes maneras, pero al final del día es una relocalización de procesos aquí a lo que es la región de México. Y en ese sentido, tenemos que estar preparados desde ahorita para aprovechar lo que ahorita se está presentando y lo que se va a presentar en un futuro. En pocas palabras, el 2023 hicimos las cosas bien y crecimos, nos fortalecimos, falta de fortalecer ciertas cosas y falta arrancar con fuerza otras. ¿A qué me refiero con fortalecer? Tenemos que fortalecer la estabilidad laboral. En este gobierno se han privilegiado en los últimos dos años que se mantengan en calma las cuestiones de índice laboral, pero esto que está pasando de estabilidad laboral tenemos que hacerlo conocer hacia el exterior, porque de alguna manera con los conflictos que hubo en el pasado nos pusieron un estigma de que somos poco competitivos en materia de estabilidad laboral, pero ya la tenemos y tenemos que sacarlo hacia afuera a venderlo. ¿Yo crees que no hemos vendido bien esa parte de que Sonora es un Estado con estabilidad laboral? Todavía no, todavía no ha permeado hacia los inversionistas hacia afuera para decirles dónde estamos, porque cuando vienen para acá y nos están evaluando, lo primero que hacen otros estados con los que competimos es sacarle un periódico y dice, mira, hay inestabilidad laboral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar esto? Necesitamos hacer dos cosas. Necesitamos hacer una narrativa, gobierno, sindicatos y empresarios en conjunto de que tenemos estabilidad laboral. Y lo segundo, tenemos que invitarlos a que vengan para acá. Tenemos que incrementar el flujo de inversionistas a que vengan para acá, para que vean el ambiente. Porque si nada más ven una parte de la historia contada por nuestros competidores, pues entonces perdemos nosotros oportunidades. Entonces, tenemos que hacer esa tarea. ¿Qué otra tarea estamos haciendo bien? Estamos generando buenos ingenieros en las universidades. Estamos generándose alrededor de 5 mil ingenieros. Tenemos que darlo a conocer hacia afuera, porque están saliendo buenos ingenieros y tenemos que fortalecer el vínculo entre la academia y la iniciativa privada para decirle qué es lo que está pasando ahorita en la manufactura y cómo debemos seguir manteniendo la vanguardia a los muchachos. ¿Qué tenemos que hacer, por otro lado, en materia de preparación hacia el crecimiento? En materia de infraestructura, la electricidad. Sonora genera el doble de lo que consume, pero no tenemos una buena red de distribución y ahí nos falta trabajar mucho en conjunto lo que somos nosotros que estamos creciendo con el gobierno del Estado, que sirva como gestor para que CFE dirija sus inversiones de distribución a esas regiones. Te pongo un ejemplo, Nogales. Nogales, a la puerta de Nogales llega la electricidad, pero ya sea dentro de la ciudad, falta distribución. En este año, en los últimos seis meses, se ha trabajado en conjunto, se han hecho misiones hacia CFE en México con el gobernador y se han creado ciertas condiciones para que inclusive el sector privado pueda construir sus estaciones para mejorar esa distribución hacia la ciudad de Nogales. Porque Ciudad de Nogales tiene seis, siete parques industriales, ahí sí necesitamos parques industriales para que se empiecen a construir más. Entonces, queremos cambiar los enfoques por regiones en lo que se hace falta. ¿Y han tenido respuesta positiva? Muy respuesta positiva. La verdad es que ahí sí reconozco que el gobernador tiene un poder de gestión muy eficiente. Y bueno, ya pusiste varios temas sobre la mesa. Mira, ahorita hablábamos del tema de la vinculación de las universidades con el sector productivo, que es muy importante. Ya más o menos diste una idea de que lo están haciendo bien. ¿Qué faltaría en todo caso de las universidades? El tema de la estabilidad laboral, que es importantísimo si alguien que trae una chequera no la va a soltar en donde sea. A ver, ahí hay huelgas. Yo no voy y pongo mi dinero ahí, porque se me van a engolgar los trabajadores un día y ahí se va a quedar mi inversión tirada. El tema de la... ¿cómo lo llamaste? La articulación. La articulación entre todos los actores, gobierno, IP y demás. Bueno, en ese caso pasan algunos temas por la parte también de las políticas públicas, la parte gubernamental. Mencionaba algunas obras en curso Jesús. Ahorita lo comentabas. ¿En qué va, por ejemplo, el tema de la carretera esta de Guaymas, Chihuahua? Fíjense que, y aquí puedo empezar a abundar en otro tema. Hace dos años el gobernador, y desde hace más de dos años porque desde su comité de campaña y demás empezó a gestionar y articular lo que hoy se convertiría en una política industrial llamada Plan Sonora de Energías Sostenibles. Radicada en cuatro ejes, ejes principales. El eje de energías, de minerales, de infraestructura y de talento humano. Bueno, cada uno de estos ejes contiene una serie de proyectos estratégicos alrededor de, y puedo mencionar en el eje de infraestructura, como ya lo mencionaba Jesús, es la ampliación y modernización del puerto de Guaymas, un gran puerto de altura que va a empezar a operar próximamente. El gobernador va a hacer un anuncio ahora en el mes de junio pasando este proceso electoral. Muy interesante sobre el puerto de Guaymas, y yo diría ahí hay que estar pendientes de lo que va a suceder en Guaymas. Pero Guaymas y su crecimiento exponencial que se ha platicado con algunos sectores empresariales, tanto locales que se les ha invitado para el posible aprovechamiento de este, junto con cierta parte del centro de los Estados Unidos, a la altura de Colorado y los estados alrededor de, como una posible puerta de entrada, se ocupa entonces darle fluidez a las mercancías, y ahí está el otro proyecto del tren de Nogales. Un tren, por cierto, aquí quisiera hacer una anotación, porque la sostenibilidad pasa por tres ejes, el económico, el ambiental y el social. Y en el caso de Nogales, cada vez que pasa un tren por la ciudad de Nogales, paraliza la ciudad y paraliza a miles de automóviles con motores encendidos, emitiendo y emitiendo CO2 de manera tremenda. Con el proyecto que se está ejecutando hoy en la ciudad de Nogales, la emisión de CO2 derivado de cada tránsito se va a bajar a cero, porque ya no va a haber estos motores detenidos cada vez que pasa el tren. Un segundo proyecto, un tercer proyecto que también involucra a Nogales es el tema de la ampliación de las aduanas y las estaciones en las seis puntos fronterizos. Se empezó en San Luis, está trabajándose en Nogales. El cuarto proyecto es darle conectividad a este océano pacífico del puerto de Guaymas, que va a tener toda la conectividad al sureste asiático, donde está todo el comercio internacional, con la costa este de los Estados Unidos vía Chihuahua. Es decir, en su momento un proyecto muy importante del gobierno federal de hace algunos años fue el puente baluarte que conectaba a Mazatlán con prácticamente la región de la laguna, es decir, brincar a Durango, a Torreón, a Saltillo y estar en Monterrey. Bueno, aquí en Sonora vamos a conectar, vamos a brincar la Sierra Madre Occidental que históricamente ha separado a Chihuahua de Sonora. Entonces vamos a poder estar en un par de horas de Guaymas en Chihuahua, de Chihuahua en Ciudad Juárez. ¿Dos horas de Guaymas en Chihuahua? No, no en dos horas, en un par de horas. En un par de horas, en Ciudad Juárez y en Chihuahua en El Paso, ¿no? ¿De Guaymas a Chihuahua cuánto tiempo? No tengo el dato exacto, pero te lo traigo, pero se va a reducir las seis horas que están actualmente en el tránsito entre Hermosillo a la periferia con Chihuahua. Y otros proyectos de infraestructura que se están haciendo alrededor de, en el eje de infraestructuras. Y así pudieras ir contando los proyectos estratégicos que hay alrededor de esta política industrial llamada. Por favor, necesito que me lo sigas contando, pero después del corte e ir viendo cuál es la parte que nos correspondería a todos. Al final de cuentas, este es un asunto de irnos articulando, la academia, la iniciativa privada, etcétera. ¿Qué toca desde el gobierno? ¿Qué toca desde la iniciativa privada? ¿Qué toca desde las universidades? ¿Realmente estamos listos para esto o no? También, ¿no? Es decir, a lo mejor habrá empresarios que quieran aprovechar, pero no saben cómo, no estaban listos, no lo vieron venir. Digo, un ejercicio también un poco desde esa parte. Me gustaría que lo hicieras tú, ahorita desde que regresemos del corte. Es Perfiles y Perfilados. Ya regreso. ¡Gracias! 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 Y allá afuera en las calles con el tema de las campañas, lo cual es natural, es perfectamente normal, es legítimo, es perfectamente válido. Pero no tenemos que olvidar, no pasemos por alto que la vida sigue y la economía sigue caminando y la gente tiene que seguir trabajando, las inversiones tienen que seguir llegando. Por eso es también el propósito de programas como este. En fin, a ver, Jesús pone varios asuntos sobre la mesa. Los mencionaba ahorita, ¿no? El tema de la vinculación de la academia con el sector reproductivo, el tema de la estabilidad laboral. Me gustaría que hablaran los tres de ese tema ahorita, ¿sí? Y bueno, yo te preguntaba, Arturo, ¿estaban listos los empresarios? O sea, se veía venir, hablamos de la pandemia, de las broncas, de estar encerrados, todo el mundo preocupado por la vacuna y demás. De repente, órale, surge una oportunidad que pues nadie veía venir de principio cuando muchas empresas empiezan a mover sus operaciones o parte de sus operaciones, porque Diego tiene un concepto muy claro que ahorita lo explicó, del Nicholing, a esta parte del país o a este país, ¿por qué? Porque somos los vecinos del mayor consumidor del mundo, ¿sí? Que son los Estados Unidos. Entonces, la ruta natural de todos esos empresarios que están reubicándose, o sea, México, ¿no? ¿Estamos aprovechándolo? ¿Estábamos listos o no? Bueno, no había manera de prever que iba a suceder lo que sucedió, porque fue producto de la pandemia. Es decir, durante la pandemia se rompen las cadenas de suministro, principalmente en la industria de los semiconductores, pero nuestro país vecino, nuestro estado vecino de Arizona, llevan a cabo un gran ejercicio en el que involucran a más de 80 de los principales jugadores en la industria de los semiconductores, contratan una consultoría muy prestigiada, que es el Boston Consulting Group, y arman un mapa de ruta de qué es lo que tienen que hacer, que lo llevan a cabo en el 2021. En el 2021 hacen este estudio y dicen, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si es que, a ver, ¿qué pasaría si no hacemos nada? Y le llaman inercia. Luego dicen, bueno, ¿qué pasaría? Ya tenemos esta producción y esto es lo que le agregaríamos si no hacemos nada, que es inercia. El segundo renglón es, bueno, ¿qué pasaría si igualamos las condiciones con nuestros competidores de Taiwán? Y entonces le agregan otra barrita. Y le agregan una tercera que le llaman liderazgo. Es decir, ¿qué pasaría si nos convertimos en el mejor destino en el mundo? Si nos convertimos en los mejores para esta industria. Resulta ser que el Estado vecino de Arizona se convirtió en el campeón absoluto en la asignación de recursos de una ley que emiten el famoso CHIPS Act. Y le asignan más de 60 mil millones de dólares para la relocalización y resucitar, recuperar esta industria en el Estado vecino. La iniciativa privada en varios distintos países hacen otra inversión muy fuerte. Y cuando hacen este estudio, dicen, bueno, esto es lo que queremos. Queremos ir por todas las canicas, vamos por todo. Pero se dan cuenta de que no tienen la capacidad, la industria no tiene la capacidad, las universidades no tienen la capacidad, la cantidad de agua que tienen disponible, la cantidad de energía, y ahí es donde nosotros podemos entrar. Es decir, necesitamos, digamos, echar a andar la maquinaria a toda velocidad porque existe una gran competencia, estamos en una competencia frontal con otros estados y con otros países por capturar esas oportunidades. Entonces, nuestro Estado, el Estado de Chihuahua, Baja California, Querétaro, Nuevo León, todos están buscando capturar estas oportunidades y ahí es donde tenemos que meter el acelerador. Digo, los tenemos aquí dos, tres horas en carretera. ¿Tendríamos que ir ganando? Sí. Bueno, pues hay grandes esfuerzos. Las universidades, nuestras universidades, se están poniendo las pilas, por así decirlo, y están generando las carreras para generar el capital humano que vamos a necesitar. Pero sí necesitamos ir apuntando hacia adelante, irnos anticipando las tendencias del mercado. Hablamos de las vocaciones que tiene el Estado de Sonora, están, yo creo que, muy claramente mapeadas, pero tenemos que irnos adelantando a esto. En la actualidad hay etapas en estos procesos en los que nosotros no vamos a poder entrar, no vamos a poder participar por retos tecnológicos, por retos económicos, pero hay otras etapas en las que sí. Entonces, es donde hablamos de la articulación, pero también de la integración regional en una gran estrategia para integrarnos a esas cadenas de suministro. Yo creo que Jesús debe tener un poco más de información sobre eso. A ver, Diego. Fíjate que comparto lo que dice Arturo. Una vocación productiva de Sonora que no se construyó en un día, las estrategias al final de cuentas tardan en establecerse. Ha sido la industria automotriz. La industria automotriz quizás sí liderada por una ensambladora que está aquí, pero hay todo un sistema de proveeduría que está aquí en la entidad. A partir del surgimiento del Plan Sonora, y ustedes recordarán la visita de John Kerry aquí a la ciudad de Hermosillo, decir que la Casa Blanca volteó aquí a la entidad, empezamos a notar, y seguramente lo han vivido, cómo ha empezado a llegar y ha empezado a haber una especie de transición de la industria automotriz con nuevas industrias de autopartes ahora para los autos eléctricos, al menos en las plantas que se han instalado. Está por llegar, y seguramente Jesús tiene más conocimiento de eso, de que una empresa alemana va a construir otra nave industrial y va a empezar a proveer cierto suministro de autopartes para autos eléctricos, y como esa otra que se instaló en Hermosillo, y como esa otra que se instaló en Nogales, y como esa la que se está instalando en Ciudad Obregón. Y todo esto está funcionando desde que existe esta política industrial, o sea, la llegada de John Kerry y que la Casa Blanca y todo lo que significa la Casa Blanca volteara a Sonora y que de repente las fábricas instaladas en Sonora empiecen a recibir más contratos provenientes de los industriales en Estados Unidos, pues nada es casualidad. Todo es parte del producto del trabajo que se ha estado haciendo. Bien, me quedan más o menos unos dos minutos, más o menos, productor, antes de ir al corte, tres minutos. El tema, ahorita vamos a la parte de las regiones del Estado, es decir, si este desarrollo que se está generando va parejo, ¿sí? o se está concentrando en Hermosillo o en Ogales, ¿dónde se está concentrando ese desarrollo? Porque eso puede significar también una migración, ¿sí? de las regiones, de la gente, de los estudiantes, de los jóvenes, si se concentra en Hermosillo, pues la gente de Obregón, de Guaymas, de Guatabamba va a venir a parar acá porque aquí están las oportunidades. Ahorita hablamos un poquito de eso, pero el tema, decía Jesús, no estamos todavía avisándole bien a los inversionistas que Sonora es un Estado con esta habilidad laboral. ¿Tú qué opinas? Retomo lo que decía tanto Jesús como Arturo, quizás en el trabajo de la articulación que estamos trabajando en ello, tenemos mesas donde compartimos y es cierto, lo voy a decir con toda sinceridad, hay que meter este tema en el discurso de promoción. El gobernador ha encabezado la estrategia de promoción, ha llevado a Sonora a escenarios nunca antes vistos, que el propio gobernador se ha invitado, que un gobernador en general se ha invitado por la presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea a que presente su política industrial, no es cualquier cosa y hubiera estado muy bien que en ese discurso hubiera planteado lo que Jesús comenta, la estabilidad laboral que vive nuestra entidad, sobre todo comparado con lo que hemos visto las huelgas manufactureras en Matamoros, en Juárez, en Tijuana, etcétera, cosa que no está ocurriendo en la entidad. Bueno, eso definitivamente. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos ya para el tercer bloque de este espacio, el cuarto bloque, pero ya estamos sobre el último bloque, entonces nos falta el tema del desarrollo, qué tan parejo va, los pregunto a los tres, si nos estamos concentrando en una sola región del Estado, qué pasa con el resto. Ahorita lo hablamos ya en el último bloque de perfiles y perfilados. Bueno, a ver, el desarrollo económico del Estado, todo lo que esto engloba, que es un montón de cosas, pues es la atracción de inversiones, es la generación de talentos de nosotros mismos desde nuestras universidades para esas nuevas empresas que están llegando o para esas mismas empresas pero que están creciendo más. ¿Qué tanto se está concentrando el desarrollo? Vamos a empezar así, ¿no? Jesús, Arturo y David, Diego, perdón, ¿qué tanto se está concentrando ese desarrollo, Jesús, en una parte del Estado o es parejo? Porque de repente yo siento que, por ejemplo, el sur del Estado no ha cambiado su vocación económica, sigue siendo la actividad primaria. Y es una lástima porque el sur del Estado tiene mucho potencial para la manufactura. Mira, en ese sentido, voy a partir de un dato duro de manera general. Sonora manufactura 200 cotoproductos de 240 que se producen en México con un valor mayor de 50 millones en exportación en Estados Unidos. Es decir, tenemos una manufactura diversificada. Y bien lo ahorita decía Diego, o sea, estamos muy fuertes en una vocación automotriz, también tenemos vocación médica, manufactura médica, manufactura electrónica, ¿sí? Manufactura, digamos, de lo que le llamamos categoría industrial. Y esto nos hace ver, metalmecánica también, nos hace ver que tenemos una gran diversificación. Sin embargo, está la frontera que tiene cierta vocación, está el centro, donde está Hermosillo, donde podríamos considerar Guaymas en Palme como una vocación industrial también ya muy fuerte, sobre todo enfocado aeroespacial. Y el sur, que ojo, de Guaymas hacia el sur, vive la mitad de los sonorenses. Entonces, tenemos muy buenas universidades, tenemos buen talento que hay que voltear para allá. Entonces, no estamos creciendo al parejo, ¿por qué? Porque el inversionista viene y busca dónde tiene condiciones de talento a la mano, de condiciones de infraestructura, de servicios con los que puede desarrollar más rápido eso. Y ahí es donde entra mucho lo que es también el empresariado para enfocarse mucho en ese afán de promoción, de cómo los recibimos y cómo los arropamos aquí. Porque el gobierno va a hacer su chamba en hacer la promoción de traerlos para acá y facilitarles. Pero nosotros tenemos que crearles condiciones. Porque, mira, Sergio, si no tenemos naves listas, nos van a ganar otros estados donde sí hay naves donde llegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener naves listas de dos mil a tres mil metros cuadrados para que, naves especulativas para que vengan y se están. ¿No tenemos? No tenemos suficientes. Sí, aquí en el museo hay cinco, ahorita. Cuatro listas y una quinta que se está construyendo. O sea, pero no estos son suficientes. Tenemos que mostrarle un catálogo amplio para que cubra las necesidades de los procesos que van a tener aquí. Por otro lado, tenemos que seguir trabajando en ir a ciertas regiones a traernos esos inversionistas que están buscando relocalizarse. Tenemos aquí identificado dos áreas de oportunidad. Tres regiones, Taiwán, Sur Corea y Estados Unidos como áreas principales que hay que ir y jalarlos y traerlos aquí y que nos conozcan. Y lo segundo, ya creamos el capítulo después de 50 años que yo se había creado de la ANCHAN, American Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Americana. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar que vengan para que hay inversionistas y vean todo esto. Eso es lo que está ahorita haciendo, lo que viene. Ahorita lo mencionaba muy bien Arturo y también ya lo tocó Diego. Tenemos el tema de los semiconductores que están acá en Phoenix, que no han arrancado porque no tienen suficiente talento listo. Y nosotros ya arrancamos con universidades en Ciudad Gales, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, preparando talento de nuestros jóvenes para estar listos hacia allá. Tenemos que empezar a voltear hacia allá de que esto es una detonación muy grande que sí o sí va a suceder por todo lo que se está invirtiendo por parte del gobierno de Estados Unidos. Y hay otras señales como un consulado nuevo que se está viendo ahora próximamente tan grande y en qué otra parte del país lo tienen como esto. Entonces, algo están viendo los americanos en esa tendencia y tenemos que saber que estamos en una región privilegiada en la que tenemos que empezar a apostarle al desarrollo de Sonora en desarrollo de talento, fortalecer lo que acabamos de decir ahorita en nuestra infraestructura, nuestra estabilidad laboral y sobre todo crear condiciones para que vengan los inversionistas y se instalen aquí. Tenemos un gobierno facilitador porque el gobernador empuja muy fuerte hacia allá. Tenemos que hacer que esos canales ya se vuelvan una normalidad. No nomás cuando el gobernador lo esté empujando sino porque toda la estructura ya solo camine. Ya solo camine. ¿Sabes por qué? Porque algún día va a haber cambio de gobierno y tenemos que asegurarnos que quede institucionalizado lo que el gobernador está haciendo. Entonces, lo aplaudimos, está muy bien, pero tenemos que asegurarnos que quede institucionalizado para que sea un proyecto de mediano y largo plazo para esto. Entonces, ojo, los semiconductores es un proyecto muy grande que se está generando y nos están trayendo desde ahorita grandes retos y oportunidades que tenemos que afrontar. Y lo otro lo dijo Diego, la electromovilidad. ¿Tenemos el talento listo? Sí lo tenemos. ¿Tenemos know-how sobre cómo hacer las cosas aquí? Sí lo tenemos. Entonces, en esa parte, teniendo las naves listas, suficientes, podemos tocar la puerta de ciertos sectores de Estados Unidos, Sur Corea y Taiwán, que en mi opinión son los sectores, las regiones que debemos detraernos inversionistas por lo que hay ahorita y por lo que viene. Y eso va a hacer que construyamos mucho más rápido un futuro para Sonora todavía mucho mejor, ya no creciendo a partir de lo que tenemos, sino creciendo a partir de lo nuevo que llega. Bien, Arturo. Bueno, para complementar un poco lo que comentaba Jesús, también, digo, yo estoy seguro de que algo han visto estratégico en nuestro estado. No solamente se está construyendo un gran consulado, pero es el único estado, Sonora, que tiene dos consulados, el de Nogales y el de Hermosillo. Y también la creación del capítulo de Sonora, de la AMCHAM. Ahora, en cuanto a la promoción, yo creo que algo que tenemos que hacer y que tiene que ver también con la articulación es convertirnos todos en grandes promotores del estado de Sonora. Todos los organismos empresariales, todos los ciudadanos, nos gusta mucho autoflagelarnos y quejarnos de que si hace calor, que si los baches. Pero yo creo que tenemos que salir a vender lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Si a mí me preguntaran cuatro cosas que vender, cuatro o cinco cosas, no podemos sacar una lista de 130 cosas. Algo en lo que nadie nos gana es ubicación geográfica. La ubicación del estado de Sonora tiene una ubicación estratégica, geográfica privilegiada. La segunda, nuestro capital humano. Tenemos, según el IMCO, estamos en los primeros lugares, Hermosillo, Cajeme, estamos en los primeros lugares en la población de 25 años y más en nivel académico promedio. En eso no nos gana casi nadie, nos ganan muy pocos. Tres, el puerto, tenemos 1,200 kilómetros de litoral, tenemos un puerto marítimo, no todos los estados pueden decir que tienen eso y un excedente de energía, tampoco lo pueden presumir cualquiera, tenemos un excedente de energía eléctrica. Yo creo que hay que salir a promover, a vender, a anunciar las ventajas estratégicas que tiene el Estado para esta atracción y todos convertirnos en los primeros, los más comprometidos, los más convencidos promotores de nuestro Estado. Bien, aquí, o sea, nosotros mismos ser los primeros enamorados de Sonora, ¿no? Sí, y así salir, así salir a promoverlo. Diego, atendiendo lo que preguntabas, fíjate que posiblemente porque el gobernador no es del centro o de una ciudad o de otra, es de lo que él le llama el Sonora Profundo, ha tenido una muy particular interés porque el desarrollo llegue a todos lados. Lo que va a suceder en Puerto Libertad a partir del próximo semestre, eso va a cambiar la vida, la vocación de esa región. Y estamos hablando de una región marginada y olvidada, ¿no? Muy. Va a ser otro, lo vamos a empezar a ver el próximo semestre. El puerto de Guaymas tenía décadas sin la inversión que está recibiendo hoy. La planta de autopartes eléctricas que se está instalando hoy en Ciudad Obregón, la nave industrial más grande de Ciudad Obregón. La que yo le llamo la carretera del distrito del litio, el gobernador le quiere llamar de otra forma, pero es la que va de Agua Prieta a Bavispe. Entonces, los proyectos que desde el Estado se ejecutan, que la iniciativa privada, que la inversión extranjera están realizando, se están diversificando por toda la entidad. Y lógicamente, los ya polos de desarrollo consolidados como Nogales y Hermosillo o San Luis están teniendo sus ampliaciones, su crecimiento y sus nuevas plantas. ¿Partaría un poquito más impulsar el sur del Estado? ¿Pensá? Por eso, yo diría que el gobernador está muy insistente con la Comisión Federal de Electricidad que una de las cinco plantas anunciadas que se van a construir que se haga allá. No sé, yo a veces me siento con los ambientalistas y pues la radiación del desierto es única en el desierto. Y tratar de llevarse una de esas cinco al sur de Sonora pues sería una gran gestión del gobernador a pesar de que pues si bien es cierto hay sol y hace calor, no es la radiación del desierto. Vamos a ver... Aquí ponderamos el tema social, social-económico sobre las potencialidades del desierto. Bien. Bueno, yo les agradezco mucho y esto más bien parece una mesa como que de arranque, ¿no? Porque hay muchos temas que quedan pendientes pero me parece que sí se han puesto sobre la mesa las ideas generales de cómo vamos en el tema del desarrollo económico del Estado de Sonora. Queda claro que es un asunto que nos toca a todos les toca a los empresarios, les toca al IP, les toca a los gobiernos y creo que nos toca hasta a los medios de comunicación de generar una cultura, una manera de pensar mucho más positiva sobre las condiciones que ofrece nuestro Estado para que vengan esas inversiones que yo lo digo en modo coloquial que vengan los del dinero, esas chequeras que queden aquí, esas inversiones que al final de cuentas van a generar empleos, van a pagar impuestos y ojalá que la mayor parte de esos empleos que se generen sean empleos bien pagados que sería lo ideal y que se haga un plan que vaya más allá de una administración. Al final de cuentas pues el desarrollo de un Estado, de un país, de una sociedad no se da cada tres o cada seis años, esto se planea con décadas de anticipación y con un plan que se tiene que seguir y eso me lleva para cerrar, contarles una pequeña anécdota que me contó el propio gobernador en una ocasión que lo debía entrevistar, el tema del puerto de Guaymas, ese desarrollo que se está dando en el puerto de Guaymas, ese es un plan que tenía en su plan de su propuesta de gobierno Luis Donaldo Colosio cuando era candidato a la presidencia de la República, me dijo, mira, me lo contó, tú que eres de por allá, eso lo traía Luis Donaldo en su plan. Entonces, para darnos una idea de qué tanto nos podemos atrasar si nos atenemos a ese tipo de cosas y si no vamos aterrizando las cosas. Colosio fue candidato a la presidencia en el 94 y después ahora llega durazo a la gubernatura y entonces implementa, lo retoma de aquel documento del 94, 30 años después. De ese tamaño puede llegar a ser el rezago si no nos ponemos las milas. Así es. Jesús Gámez, gracias. Gracias, Sergio. Arturo Fernández, gracias. Muchas gracias. Diego Vilés, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Perfiles y Perfilados a través de la señal de Telemac. Ya sabe, martes y jueves en punto de las 9 de la noche. Nos vemos el jueves a las 9. Gracias.